hoy yo sabía que esto venía carlitos dime a mí hijo Ve a la segunda gaveta de mi cuarto Y tráeme un trapito de cocina Que tengo guardado ahí en la segunda gaveta Hijo, apúrate Voy Este, mami, pero Pero este tiene la foto de Yascaniel Ese mismo, dame acá Mira La gavilla Brinda Mami, tiene pajiza ¿Te gusta Yascaniel? No, Carlitos, hijo Es que me cayó la menstruación Me morió, no tengo Yo no tengo íntima Y llevan tres meses ya Que la íntima no viene a la farmacia Porque la fábrica está parada, mi amor Entonces yo como esto Yo como no sabía que esto venía Yo preparé este payito con una foto de él Ahí, para que se encharque Oh, Dios Tres meses sin íntima Esta gente Menstruación viene de mes Pero esta gente no lo entiende Mes Se han pasado ya un año en eso Seguro macho y tiene cantidad en su casa Si fuera de año Se llamara Ay, no, acción Pero es nuestra acción Cada cierto Mera muere Necesitamos las íntimas Pero como no hay una Pero como no hay una tienda Ni un lugar donde uno pueda Comprar las íntimas Que a uno le dé la gana No, mi amor Esta gente quiere controlar Hasta los totos de la gente Ay, Dios mío No, era todos los problemas Llegan juntos Me estoy haciendo popó Cierra ahí, Carlitos Te fue picadillo Fue la que te comiste Ay, el estrés Mami, se le rompió la fuente Cierra, Carlitos Ay, Dios mío Mami, se le rompió la fuente Mami, se le rompió la fuente